¡Hola a todos mis Vannyitos hermosos! Soy Vanny y aquí estamos en un nuevo video en el fantástico universo de Toca Life War. Chicos, hoy les traigo un increíble spoiler para los que aún no lo vieron y les voy a contar todo sobre la nueva actualización que se viene acá en Toca Life War. Sí chicos, también les voy a estar contando porque muchos me preguntan si es o no gratis, también muchos me están preguntando sobre el nuevo mod, así que voy a estar contándoles a todos ustedes precisamente todo, todo lo que necesitan saber sobre la nueva escuela secundaria acá en Toca Life War. Pero antes, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún solo video. Vale, chicos, sí chicos. Y de paso, ¿les gusta mi apartamentito? Este es mi apartamento estudiantil. Creo que está realmente muy muy lindo, lo tengo muy muy prolijo. Bueno, la habitación más o menos, porque la tengo toda llena de libros y cositas para estudiar. Creo que se nota que estuve estudiando un poquitito. Pero igual está bastante prolija, pero creo que va, creo que va. Y creo que también muchos de ustedes quieran saber cómo es mi versión de adolescente. Así que prepárense porque esto se va a poner muy 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 bueno. Ahora sí, a hablar sobre todo el spoiler. Bueno, acá se puede ver este increíble lugar. Y lo más grandioso es que podemos ver muchas ropas, muchos peinados, totalmente nuevos, chicos. La verdad que están realmente hermosos. Y vemos que tenemos un lugar para estudiar, tenemos nuevos lápices, nuevas cartucheras, nuevos cuadernos. Me encantan las nuevas ropas. Debo decir, están divinas, divinas. Me encantó. Ay, yo pensé que eran dos coletitas. Es una sola. No. Ay, qué feo. No, no me gusta que le hayan hecho bullying a ella. No me gusta para nada. No, eso está mal. Bueno, el lugar tiene un nuevo comedor. Mirá, van a hacer una fiesta de Halloween. Uy, ropa de porrista. Me encanta. Todo se ve realmente muy muy bueno. Ahora, ¿por qué la tratan mal? Eso es muy cruel. ¿Por qué? No, no me gusta. No me gusta para nada. No sé. O sea, ¿es porque es la nueva? La verdad no tengo idea, pero no me gusta. ¡No! ¡Qué bueno! Es como un dispenser de toallitas. ¡No! Eso está muy 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 lindo. Me gusta porque muchos chicos los habían pedido después de que quizás lo perdieron del sector de los regalos gratis. Y la verdad que está realmente hermoso. Y van a hacer una fiesta de Halloween. No, me encanta el tema de las ropas. Es fantástico. Me encantó. Me encantó todo. No sé ustedes, pero... ¡No! ¡Es el disfraz del dinosaurio! Está mortal. Amé. Amo. Amo. No. No. Todo es maravilloso. Todo lo que estamos viendo acá es simplemente maravilloso. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Me encantó. Y bueno, les voy a estar comentando lo que les dije al inicio del video. No. No es gratis. Aclaro esto principalmente. No es gratis porque muchos chicos me estuvieron preguntando si lo era. Y aclaro. No lo es. Por otro lado, muchos chicos me están diciendo que cuándo voy a publicarlo. Que para cuándo lo publico. Que diga una fecha de cuándo va a estar saliendo el nuevo modo. Mod. Yo ya aclaré en varias ocasiones que por el tema, y vuelvo a repetir, pueden ver el video que se llama el fin de toca boca, que lo encuentran dentro de mi canal. Por temas de que los mods están perjudicando mucho a la empresa. Que por ese motivo, el mes pasado no hubo actualización. Y solo hicieron paquetes promocionales de venta. También la primera actualización que hubo fue de los bebés gratis. Que eso en realidad lo hicieron como para incentivar a los chicos a que se descarguen el juego original. Ya que las empresas de videojuegos no solo ganan dinero por las compras que uno hace dentro de los juegos. No. También las empresas ganan dinero por la cantidad de veces que se descarga el juego original. Y por la cantidad de tiempo que se juega. ¿Sí? O sea, esto es muy muy importante aclararlo. Si los chicos no juegan el juego original. No descargan el juego original. O no hacen, aunque sea una compra. No todos, porque lo entiendo. La empresa obviamente corre mucho mucho peligro de que cierre. Y muchos chicos me han dicho, bueno, que iban a seguir usando mod. Que no les importaba. Pero yo creo que es preferible quizás usarlo gratis. O pedir como regalo de cumpleaños. O día del niño. O pedir para navidad. Mad o reyes. Quizás un paquete que les guste. De acá. De Toca Life World. Quizás que la empresa cierre. Caiga en bancarrota. Y directamente no exista más Toca Life World. O sea, yo creo que es preferible jugar el juego original. Antes que jugar a un mod que puede ser que elimine a una empresa. Hay otros que por más de que dijeron que no lo iban a hacer. Lo siguen haciendo. Genial ellos. Yo soy una persona de palabra. No me gusta mentir. Y vuelvo a aclarar. Por este motivo. No voy a estar haciendo mods. No lo voy a hacer. Porque no quiero que cierre una empresa. Y no quiero ser cómplice de eso. Y bueno chicos. Eso fue todo, todo, todo lo que tenía para contarles sobre el nuevo spoiler. Y respondí todas las preguntas que me estuvieron haciendo en estos días. La verdad es que a mí me encanta esto. Y no puedo esperar para verlo. Me gustaría que me dijeran si les gustaría que estuviera haciendo una rutina. O enseñarles cómo fue mi vida de adolescente en la escuela. Quiero que me lo dejen en comentarios. Obvio, no contando mentiras. Sino contando mi vida real. Cómo fue en la escuela. Les aseguro que a muchos de ustedes les va a sorprender. Ahora sí. Espero de todo corazoncito que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Recuerden que los quiero también. Mucho, 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 mucho. Y nos estamos viendo en un ratito. Súper, súper chiquito nada más. Chau, chau. Ay, con esto de la nueva escuela secundaria. Mejor yo me pongo a estudiar. Hay un montón de cosas de matemática que no me acuerdo. Uy, ay. Tengo todos los apuntes en el piso. Ay, 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 ay. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.